para que te des cuenta que es una mentira de satanás este lema cree en el señor jesús y será salvo es una mala interpretación de la biblia no estoy diciendo que no lo diga la biblia del señor y será salvo cree que cristo es el señor y será salvo es una fe en acción la diferencia entre la fe del católico con una fe en acción si creo obro la fe de los hermanos separados como ellos entienden es creo y no obro ya soy salvo listo ya así no es y eso es una interpretación satánica lo van a ver en la sagrada escritura por ejemplo en santiago capítulo 2 versículo 19 en santiago capítulo 2 versículo 19 nos viene a decir hermanos que es creer así así como dicen los protestantes cree en el señor jesús y será salvo y verán que eso es algo satánico si no me lleva a actuar si no me lleva a actuar si yo digo creo en el señor jesús y ya estoy salvo y no actúo eso es satánico yo debo decir creo en el señor jesús y actúo demuestro que creo en el señor jesús hay una canción de la renovación carismática que me gusta que dice si tú dices que tú crees en jesús que se te note que se te note es decir es una fe en acción no una fe en parálisis con parálisis la fe de parálisis es satánica escuche santiago 2 9 tú crees que hay un solo dios tú crees que hay un solo dios eso cree en el señor jesús y será salvo tú crees que hay un solo dios y eso basta ponga cuidado que no basta y que es una mentira satánica ponga cuidado y en esto haces bien eso está bien pero no basta debe ir a la acción presta atención cuando se queda solamente en eso cree en el señor jesús y será salvo eso no lo es todo oiga lo que viene pero los demonios también lo creen escucharon otra vez pero pero los demonios también lo creen por tercera vez pero los demonios también lo creen ve que es algo diabólico decir creo en el señor creo en dios ya estoy salvo eso es diabólico los demonios Gracias por ver el video.